el plan social, el mini de Sánchez, pues ambos estandaron mucha, mucha, mucha preocupación por la situación que se vive en Andrés específicamente aquí en San Francisco de Macorís, y no es para menos, no es para alarmar, no es para poner nerviosos a la población, es que San Francisco de Macorís está viviendo una situación difícil, y eso dicen los numeritos, y cuidado, cuidado, no estamos seguros de que debieran decir otra cosa, y tal vez esto ha sido lo que han salido, y aún filtrando las informaciones, es una situación difícil y preocupante la que vive San Francisco de Macorís, oigan, esto es un numerito, el Distrito Nacional, el Distrito Nacional tiene un 1% de mortalidad, el virus, un 1%, queremos decir con eso, o estamos diciendo con eso, que de cada 100 personas existe la posibilidad de que muera una persona, en Italia, que todos sabemos a través de los medios de comunicación, la situación de emergencia extrema que está viviendo, el porcentaje de mortalidad es de un 10.2%, que es lo mismo decir que de cada 100 personas que dan positivo, están no supuestos, sino la posibilidad de que esas 100 personas, 10.2%, mueran afectados, producto de la afectación de esta situación. Y en China, que fue donde se inició esta pandemia, en la ciudad de Wuhan, que tiene unos 60 millones de habitantes, la tasa o el porcentaje de mortalidad es de un 4%. Eso es en China. En San Francisco de Macorís, un pueblecito ubicado en la región norte de la República Dominicana, la tasa de mortalidad, y es lo que nos hace decir a nosotros que es una situación difícil por la que está atravesando esta ciudad, es de un 25%. Oiga bien, un 25%. En China, 4%. En China, 4%. 4 personas afectadas de este virus tienen la probabilidad de morir. En San Francisco de Macorís, de cada 100 personas afectadas por este virus, la probabilidad de que mueran son 25 personas. Eso es algo alarmante y que debe a nosotros preocuparnos y sobre todo preocupar las autoridades, para que enfoquen, para que pongan su vista, su luz a esta provincia de Duarte, específicamente a San Francisco de Macorís. No es que se olviden de las demás, pero sí hay que poner vital prioridad, poner como prioridad uno a San Francisco de Macorís y por la situación que por la que está pasando en este preciso momento. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones? Desconozco, pero sí deben existir algunas acciones a las cuales están llamadas las autoridades a emprender en este pueblo de San Francisco de Macorís. Y por eso, por lo contrario, los virus, y eso es víctima, no las acordaremos para enterrar la muerte, lamentablemente. Así que, es el momento donde todo el que pueda aportar o hacer algo en pro de detener el contagio de este virus, pues hacerlo. Dios nos siga protegiendo y sabiendo, que debemos tener fe. Y por la fe, yo creo que San Francisco de Macorís se levantará. Vamos en este momento para compartir, compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el Día Nacionales e Internacionales. Así que adelante, Vista de Héroes. Ahí vemos una imagen de San Francisco de Macorís. Dice, ministro, explica por qué tantas muertes por coronavirus en San Francisco de Macorís. Ya veíamos nosotros, en un reciente boletín, como el ministro de Salud Pública. Vamos a decir, intentaba decir las razones que ya conocemos que han llevado a que San Francisco de Macorís esté en estas condiciones. La realización de las elecciones, ese contacto que hubo en ese proceso, la celebración de actividades como el Carnaval y de otras actividades sociales que han traído como consecuencia que San Francisco de Macorís esté en el día de hoy pasando por esta situación extremadamente difícil.